Usted tiene abandonado el Palacio de Festivales. Le estoy diciendo que los usuarios del Festival Internacional de Santander no se explican determinadas cosas que empiezan a hacerse en agosto de 2021 en pleno desarrollo del FIS y en octubre del 22 todavía no han terminado. Eso se llama abandono. La situación de la cafetería se llama abandono. La situación del paseo se llama abandono. La situación del aparcamiento se llama abandono. Creo que al Palacio de Festivales y al Festival Internacional de Santander hay que atenderlo con un poco de cariño. Porque el Palacio de Festivales es para algo más que para colocar amigos. Es que la salud, o sea, no se ha abierto la cafetería del Palacio de Festivales hasta hace 15 días por la salud. Cuando estaban todos los restaurantes de la región cerrados a cal y canto y todos los bares y todas las cafeterías y usted iba a comer a la filmoteca, ahí no estábamos tan preocupados por la salud pública. Ahí era que los demás a comer en la calle y usted en un restaurante arroz con cachón y tarta de la buena a 80 euros por persona. Gracias. Gracias.